No digan nada. Yo sé cómo es. Yo no soy el chico chévere. Ahora todos piensan que soy un barica. Mi vida escolar terminó. Porque ahora todos los chicos no piensan que soy chévere. Nosotros nunca pensamos que tú eras chévere. No es cierto. Pero... lo dices solo por decir... De veras, siempre hemos pensado que jodes mucho. Nada ha cambiado. No hay posibilidad que nuestra opinión pueda ser peor.